imagen. Por otro lado, vamos con Raúl Araiza. Resulta que Raúl Araiza ha sido regañado en Televisa, regañado en el programa hoy. Y es que hace unos días, pues, todos hablábamos de que dio positivo del covicho, y él de repente aparece en unas imágenes con Leonardo García y otros amigos, pues, paseándose por Acapulco. Entonces, todo mundo dijo, ¿Cómo? O sea, este hombre está esparciendo el bicho, ¿No? Es una figura pública que todos sabemos en este momento como cuál es su estado de salud, como por qué hace esto, ¿No? Ese era el reclamo, y me pareció un reclamo social, pues, pues, además, pues, muy, muy contundente y con muchas bases, ¿No? Sobre todo que estamos viviendo una pandemia. Y la productora del programa, Andrea Rodríguez, reconoció su molestia al ver al conductor en la playa. Textualmente dijo, ha sido un año que empezamos con cambios de escenografía, cambio de secciones, pensamos que empezaríamos con equipo completo, pero primero salió positiva Joely, que es la novia de Paul, y luego salió positivo el negro, y pues, la primera semana nos la llevamos tranquilos con muy muños apoyándonos. Después dice que le recomendó obviamente a Raúl que no se presentara, Andrea afirma que aunque Araiza sí le comentó que se iría a Acapulco, ella pensó que sería para aislarse, por lo que llamó para pedirle una explicación por lo que estaba sucediendo. Yo pensé, como todos ustedes, que se iba a quedarse a un lugar donde no hubiera gente. Entonces, cuando veo las imágenes, me saqué mucho de onda. Le hablé por teléfono y me dijo que únicamente había tres personas y le dije, pues, estas tres personas están en riesgo por ti. Me dijo que la playa estaba sola y le dije, es que sola es sola. Entonces me pidió una disculpa sobre la posibilidad de sancionarlo, dijo que él lo entendía y que espero que él espera que el lunes ya regrese y que esté activo. Pero, pues, mira, si le dijo, oye, qué onda, qué onda, yo te estoy aquí, este, tratando de suplir, ¿no? Y de repente. Muy a gusto allá. Ajá, y de repente apareces en unas fotos y pues es que hay que ser bastante responsable y y cuando eres figura pública, pues, no hay manera de que la gente no te reconozca, ¿no? Ajá. Dice Laurita Garro que ayer subió foto de Perú, pero pues ayer era jueves de TVT, ¿no? TVT, ajá. El jueves todo lo que suban es del pasado. Estaba en Acapulco, está en Acapulco y regresa el lunes a hoy, ¿ok? Miguel Ángel Maldonado. Miguel Ángel Maldonado. Miguel Ángel Maldonado. Dice, saludos chicos, Alex ya supera el balón de Adamari, ¿cómo por? No, pues, es que estaba, tú lo sacaste de hecho de relucir, ni siquiera fui yo, fue Jesús. Sí, tú dijiste, es como lo de. No, pero pues está de moda. Lo de Adamari, pues, es que es un tema, ¿no? Todos los días es nota, claro. Es un tema de conversación, no, no le veo ningún problema, ¿por qué no hablarlo? Pero bueno, entonces, Raúl Araiza, este, pues, ya regresa a hoy, el lunes, pero, pues, la, la producción sí, sí nos regañó. El que regresa hoy aventaneando es Daniel Bisoño, y el fin de semana a el tenorio cómico, así lo ha dado a conocer. Este, Daniel regresa hoy, justamente, que están festejando los veintiséis años, están, el, el programa nació el veintidós de enero, pero, pues, es sábado. Entonces, hoy, harán una transmisión en vivo, en todas las plataformas digitales de aventaneando, para festejar estos veintiséis años, y ahí es donde regresa el muñe. Ok. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos saludos, mira, tenemos aquí el de Charly Mapachito de contrabando, hola Charly. Dice Adriana Montenegro, en el Auditorio Nacional, en el noventa y dos costaban quinientos pesos hasta adelante, para ver a Magneto, que en el noventa y dos era la figura, ¿no? Exacto, como, como sí, como, como ha ido cambiando todo, y, y, y luego estas figuras que eran populares, como el Buki, o algunos otros, que eran populares, y lo que incluye es, pues, que los precios, justamente, deberían de ser más así, se han vuelto carísimos, o sea, se han vuelto Lady Gaga, ¿no? Sí. Sí, cobran más. Como los de Justin, que valían veintitantos, ¿no? Ajá. De repente es como, ok, y entiendes cuando son figuras que vienen, que cobran en dólares, vienen de otro país, traen otras cantidades, o sea, ellos en sí cobran otro, otra cantidad de dinero, este, y son giras internacionales, ok, pero a veces ya por un cantante que, luego, está ahí, cada que quiere, en ese escenario, es como, ¿por qué estás tan caro, no? O cuando son giras especiales, que dices tú, es una gira como, como única e irrepetible, se entiende que, que cobren un poco más, ¿no? Y hablando de boletos, no les he dicho que me regaló el Alex en Navidad, ya ven que nos regalamos cosas. Sí. Pues un boleto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Para dónde? Un boleto para ir a ver a Roberto Carlos, ahorita que hablabas de giras. Dale, sí. De giras, de giras, ya sé que me gusta, entonces, pues. Es que el producer estaba así como de, ay, quisiera ver a Roberto Carlos, y ya, y a cada rato se ponen a escuchar música de Roberto Carlos. Y funciona. Creo que es un buen regalo, ¿no? Que vaya a ver a Roberto Carlos al paso Texas. Patricia Gutiérrez nos manda setenta y cinco estrellas, muchas gracias, Pati, saluditos también acá en en YouTube, Eva a la vez, nos manda diez dolarotes, saludines desde Nueva York, queridos Alex y producer, me encanta su buena vibra y positiva comunidad, qué bueno, muchas gracias, Eba, saludos hasta New York. Gracias, muchas gracias. Oye, ahorita que hablaba de.